Pensando en tu piel, tus ojos, color café, tu risa es especial. Tus manos, transmite en paz, venda donde la mires, como ella no hay, única y especial. Ella me sabe amar, ella me va a cuidar, quiere felicidad, yo la voy a mimar, pensando. ¿Cómo hacer si tu cuerpo me pide más de nuevo? Otro amanecer, fascinado con tu dulce piel. Venda donde la mires, como ella no hay, única y especial. Ella me sabe amar, ella me va a cuidar, quiere felicidad, yo la voy a mimar. Deprisa, el trono uno más, volamos de felicidad, pensando. ¿Cómo hacer? Deprisa, el trono uno más, volamos de felicidad. Deprisa, el trono uno más, volamos de felicidad. ¿Verdad? Gracias.